Este miércoles desconocidos quemaron camiones en plena carretera y han pasado dos días y aún no hay rastros de quienes podrían haber cometido este delito. Hace casi un mes el subsecretario del Interior inauguró las cámaras de vigilancia que prometían seguridad en la Ruta 5 Sur. Y hoy solo han surgido críticas ante esta inversión del gobierno, ya que se registró este ataque incendiario y según políticos, las cámaras no dieron efecto. Este es un fracaso completo. A mí me parece que es inaceptable que a pocos kilómetros donde está la Prefectura, las Fuerzas Especiales, en plena Ruta 5 donde se han instalado recientemente cámaras de vigilancia al final de la tarde, ni siquiera a medianoche ni a la madrugada, se realice un atentado como este. La situación ya no va para más. El gobierno de la Presidenta Bachelet es cómplice de la violencia que está ocurriendo en la región. El intendente de la Araucanía manifestó que estas cámaras tienen un cierto grado de vulnerabilidad dependiendo el clima, dichos que se contraponen con lo señalado por el subsecretario del Interior el día de la inauguración, quien aseguró que estos aparatos eran térmicos. Pero hay hechos como los que ya expresé, el clima, la oscuridad, la neblina, etc., etc., que demuestran que tienen también cierto grado de vulnerabilidad. Pero las críticas del momento no son solo al funcionamiento de estas cámaras, sino que también a los siguientes dichos del intendente. Es que este ha sido uno de los momentos más difíciles, no solamente de mi vida política, sino que también de mi vida personal. ¿En qué le ha afectado particularmente lo personal? Me siento un poco débil. Me siento, de repente, con dificultades para tomar decisiones. Estas declaraciones fueron realizadas en medio de una entrevista que se hizo a la máxima autoridad regional, pero que posteriormente manifestó todo lo contrario. Me siento con mucha fuerza para representar al gobierno de la Presidenta Bachelet y enfrentar todos los desafíos que ello implique. Expresiones que causaron reacciones en el sector político. Algunos solicitan que dé el paso al costado. Otros manifestaron que se fuera a costar, criticando el trabajo del intendente y asegurando que él no se encuentra apto para el cargo. Cuando él quería negociar con los terroristas, que me parece ilógico, y le quedaron bien el piso, y ahí debería haber renunciado, él ahora se siente cansado, terriblemente cansado y agobiado por este puerto. Entonces, si le quedó grande el puesto, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer y le aconsejo que dé un paso al costado para que venga otra persona con más fuerza. Una vergüenza, yo creo que el intendente ya no da para más su permanencia en el cargo, yo creo que él no está dando el ancho. El ex intendente Francisco Huentzumilla asegura que un cargo como este no es fácil y en esta región se necesita un intendente con fuerza, por lo mismo llama a Hernández a conversar su situación con el ministro del Interior. El consejo mío sería que él lo conversara con detenimiento con el ministro del Interior para ver si está en condiciones de seguir conduciendo la región. Así que esa es una decisión que tiene que tomar él mismo. Momentos críticos que mantienen los ojos en el trabajo que se realiza en la Intendencia, especialmente en la máxima autoridad regional y sus asesores, quienes también han sido criticados por el sector político tras el desempeño que se ha realizado en estos cinco meses luego que Hernández asumiera como intendente en la región.